El Instituto de Idiomas es un organismo público y como tal, a tenor de las premisas de UGT, su personal debería de ser empleado público. Este sindicato afirma que los empleados fueron declarados subrogados a una administración pública por el Juzgado de lo Social de Ceuta y en ello, considera UGT, es en lo que la ciudad se respalda para no proceder a ejecutar el concurso oposición para que formen parte de la plantilla de la administración. Este procedimiento, según UGT, fue pactado entre los trabajadores y la ciudad y a día de hoy, según el sindicato, no se percibe intención de ejecutarlo por parte del Ejecutivo local. Reitera además UGT que sus retribuciones están por debajo de lo que supondrían si fueran empleados públicos, a pesar de realizar las mismas funciones. Gracias.